Con su venia, diputado presidente. En la ceremonia de inicio de su administración, la persona titular de la alcaldía en Álvaro Obregón declaró que recibía una alcaldía endeudada y sin recursos. La declaración llama la atención por tratarse de un dicho sin sustento ni argumento. Esto es así porque la ley de austeridad dispone que las alcaldías y la Secretaría de Administración y Finanzas son quienes analizan, elaboran, determinan y autorizan los calendarios presupuestales anuales para las 16 demarcaciones y que, con base en ellos, resulta imposible que contraigan compromisos que rebasen sus presupuestos o que impidan el cumplimiento de sus funciones. La ley es enfática al mencionar que las alcaldías son responsables de cumplir con las leyes relacionadas con el gasto, de que los compromisos sean efectivamente devengados, comprobados y justificados, y sobre todo, de cumplir con los calendarios presupuestales autorizados al inicio del ejercicio fiscal. En particular, el artículo 54 de la ley establece que el ejercicio del presupuesto se sujeta estrictamente a los montos y calendarios aprobados y que, de darse algún incumplimiento por parte de las alcaldías, la Secretaría de Finanzas cuenta con la facultad de no reconocer los adeudos, pagos o erogaciones efectuadas. Aunado a lo anterior, el artículo 70 dispone que la Secretaría atenderá las solicitudes de pago que las alcaldías autoricen con cargo a sus presupuestos con base en la disponibilidad financiera y conforme al calendario presupuestal descrito. En el mismo sentido, el artículo 78 señala que las alcaldías deben cuidar que los pagos que autoricen se realicen con su gestión a cuatro requisitos indispensables. Uno, que los gastos hayan sido debidamente presupuestados. Dos, que los compromisos hayan sido efectivamente devengados. Tres, que los compromisos se hayan justificado y comprobado. Y cuatro, que se efectúen dentro de los límites establecidos en los calendarios presupuestales anuales. Con relación a los puestos, el artículo 7 del Presupuesto de Egresos 2021, aprobado por este Congreso, ordena que a la alcaldía en Álvaro Obregón se le entregue un presupuesto de dos mil novecientos ochenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y dos mil doscientos un pesos para cubrir compromisos anuales relacionados con el pago de obras, bienes y servicios previamente planeados en el programa operativo anual y debidamente aprobados por el Comité de Adquisiciones de la Demarcación, que sesiona al inicio del año para generar un calendario de adquisiciones de servicios y obras. Gastos que en ningún momento pueden ser considerados como deuda, ya que esta facultad de endeudamiento sólo la puede contraer el gobierno central por el monto máximo aprobado por el Congreso de la Unión. Del análisis de lo anterior se desprenden cuatro conclusiones. Una, que todos los gastos deben estar presupuestados y estar acorde con el calendario anual. Dos, que la Secretaría no permite que las alcaldías contraigan compromisos que rebasen su presupuesto o que impidan el cumplimiento de sus actividades. Tres, que resulta poco serio, irrisorio, absurdo, que se pretenda contar con un presupuesto mayor si se asume la titularidad de la demarcación a tres meses de que concluya el ejercicio fiscal. Cuatro, que la persona titular de la alcaldía en Álvaro Obregón deliberadamente mintió a la ciudadanía. Con respecto a este último tema, consideramos inaceptable que un gobierno democráticamente electo que apenas inicia su mandato lo haga engañando a las personas, provocando la polarización de la población. Consideramos también que no conducirse con la veracidad propiciará de manera inevitable la pérdida de confianza por parte de la ciudadanía, lo cual irá en detrimento de un buen gobierno al que tienen derecho las personas con base en lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México. Creemos que dos de las principales características de las personas servidoras públicas deben ser la honestidad y la ética que guíen nuestro comportamiento, no sólo en la toma de decisiones, sino en la forma en la que nos relacionamos con las personas, evitando que las engañemos y las tomemos como rehenes para perpetuar ánimos de confrontación entre dos visiones diferentes de hacer política. Para las personas servidoras públicas que estamos comprometidas con quienes representamos, es una obligación irrenunciable dirigirnos a ellas con respeto, informándolas con hechos y no con prejuicio, siendo transparente y poniendo a su disposición datos verificables, por lo que cualquier acto que desvirtúe la verdad por conveniencia política o para justificar el incumplimiento de promesas de campaña debe ser inmediata y enérgicamente reprochado. Por lo anterior, a través del presente punto de acuerdo propongo que el Congreso exhorte a la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón a no engañar y conducirse con veracidad hacia las personas habitantes de la demarcación y a publicar una nota aclaratoria donde desmienta sus declaraciones con respecto al presupuesto con el que cuenta para concluir el año. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Gracias.